Música Irán, nuestra red de hospitales de segundo nivel y podremos implementar el sistema municipal de salud. La sede principal de la gobernación debe estar en la ciudad de Lado. Música Que los sindicatos de transporte se conviertan en empresas y que a partir de eso mejoren su servicio, pero brinden seguridad jurídica y derechos laborales a sus afiliados. El gobernador o la gobernadora debería tener una sede en la ciudad de Lado porque es un centro natural donde es mucho más fácil la vinculación entre provincias. Desde el exalcalde Patana, ahora candidato, están utilizando el caso Escalera para colocar seguramente sus pancartas. Es que Luis Revilla, digamos, entraría, son las mismas personas que van a volver a posesionarse en los puestos que han dejado. Esto no es transfugio. No sería transfugio porque el partido al que le dio de G ya no existe. Música Música